Si mi primo Jimmy no viene a ti, tú tendrás que ir a donde está él. A veces el amor llega. ¡Que sean felices aunque no sean con nosotros! ¡Salud, compadre! Y a veces el amor se va. ¿Por qué le había dicho a su sobrina que el Joel no es un buen partido para ella? ¿Por qué pago? ¿Este moreno es tu novio? Sí, ¿por qué? Porque tampoco ustedes van a durar. ¡Al fondo hay sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.